Chicos y chicas de sexto grado, bienvenidos a un nuevo día y saludos cordiales a cada uno de ustedes y a su familia y ánimo, 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 que vamos llegando a la recta final, casi. Pues bueno, recordándoles el día de ayer, había un problema en la semana 18. Pues gracias, son muy responsables todos los que enviaron ya su tarea. Entre todos, hubo una persona que contestó correctamente a este problema. Y el dato que hacía falta era el número exacto de jugadores. Sí, me refiero a ti Henry, felicitaciones. Muy bien, semana 19, vamos a leer el párrafo y a completar las oraciones. Semana 20, clasifiquen las palabras donde corresponda. Por ejemplo, sin cel, perdón, iría en escultura. Luego de eso, aquí hay otra oportunidad para que se reivindiquen. Hay dos problemitas. Entonces, si es necesario, hagan dibujos, hagan esquemas en una hoja aparte, ¿verdad? Y contesten a estos dos problemas. Aquí, pues, por ejemplo, les están pidiendo que escriban en qué orden fue que Javier visitó los lugares. Pues bueno, entonces, los que tengan correcto estos dos problemas, van a tener algunos puntos extras en mi clase. Sí, Henry, tú ya tienes algunos puntos extras por lo de ayer. Puedes ganar otros el día de hoy. Pues bien, en la página 274, igualmente leen el texto. Ahora vean, el texto está formado por 1, 2, 3, 4 párrafos. Entonces, ustedes indiquen en qué número de párrafos se encuentra la respuesta a cada pregunta, ¿sí? Por ejemplo, en este, ese es el número 1. Luego acá, van a escoger 4, que son 4 subtemas que irían con este párrafo, con el tema. Luego, veamos el significado de la palabra galería en cada oración. Por ejemplo, en el primero, su significado es pasillo subterráneo de la mina. Luego de eso, acá, marquen con una X. Que, en qué oraciones la palabra resaltada se está utilizando en un sentido distinto al que nosotros utilizamos normalmente. Por ejemplo, aquí, la palabra joya. Y aquí, la palabra rollo. Aquí, por favor, dos palabras relacionadas con la música. Esta, esa parte, ¿sí? Eso sería todo, chicos. Entonces, me envían el día de hoy las fotos de su, de sus ejercicios. Cuídense mucho. Es un gusto poder hablarles, bueno, al menos hablarles por este medio, ¿verdad? Y pues, entonces, cuídense mucho. Nos vemos pronto.